Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se encuentra con nosotros una de las figuras más reconocidas en los últimos meses. Señoras y señores, con una gran experiencia. Gomita, ¿cómo estás? Bien Luis, qué gusto. Un placer conocerte. Sí, efectivamente. Gracias. ¿Recuerdas cuándo fue que si nos hayamos visto anteriormente? O sea, ¿ya nos conocíamos en persona? No que yo recuerde, creo que no. No, creo que no. No, no, esto es la primera vez que te veo. Fíjate que te veía con mi carnal, el lapicito, y él ponía sus videos en el crew. Entonces ahí fue donde empecé a seguirte. Muy bien. Vamos al punto. Tengo unas preguntas que quisiera realizarte. Sí, adelante. Con base a tu carrera. Ok. Me encantó la producción. Es que es de rápido. Dice, ¿te consideras la señora de los anillos? No, no. Bueno, sería más bien tu hermano, ¿no? El señor de los anillos. Sí, yo creo que sí, pero no. Ya, ¿este qué tal lo ves? O sea, ¿si está chido o cómo lo ves? Está mejor el mío, ¿no? Dos, tres. Brilla más. Más seguro lo voy a agarrar acá. Sí, sí, guárdalo. Peda, pedo o caldo. Tienes que elegir qué escoges con las siguientes personalidades. Laura G, Ceci Galeano o Omar Chaparro. Pues me aventé un pedo con Omar Chaparro, ¿no? ¿Por qué con él? Para más fama, ¿no? Más rating. Eso sí. Que mejor, ¿no? Tener un problema con Omar que con Luisito. Sí, pero yo no estoy en esa. Entonces es... O sea, es un ejemplo. O sea, si me pusieran a Omar y a Luisito, digo, pues, Luisito... Ahí se la llevan, o sea, sí, ya a nivel... Pero Omar, Hollywood, mejor. Yo he ido, claro. La siguiente, Laura G o Ceci Galeano. Pues un caldo con... con la Ceci, se me antoja. Altota, ya nos hablamos mejor. A gusto. Y pedita con Laura G, para arreglar pedos. Ok. ¿Peda, pedo o caldo? ¿Gala Montes, Karime o Brigitte? Tengo que contestar la pregunta. Sí. ¿Gala? Un caldo. Se antoja, se antoja. Sí, sí. Una peda con Karime. ¿Cuál era la otra? Eh, Brigitte. Un pedo. Ah, pues un pedo con Brigitte. Capaz le gano, está chiquita. Eso es cierto. ¿A dónde llega Brigitte más o menos? Aquí. Ojo. Ajá. ¿Qué tienen en común Luis Miguel y tú? Eh, los dientes. Grandes, ¿no? No. Que tuvieron un papá como Luisito Rey. Sí, sí quedó, ¿no? ¿La casa de los famosos es circo, maroma o teatro? Porque estuve yo circo, ¿no? ¿Quién sería? ¿Cuál? ¿Cómo viste los personajes? Por ejemplo, de los personajes que hay en un circo, ¿quién sería domador de leones? Yo. ¿Quién sería el de la cuerda floja? Yo. O el siguiente, no digas que eres tú. Eh, un payasito, ¿quién sería? Tú. ¿De los de la casa de los famosos? Ah. ¿El mago, quién sería? Yo. Adrián. Desapareció. Eso es correcto. Eso es muy correcto. ¿Crees que le hubieras gustado a Agustín si no te hubieras operado tanto? No sé si llorar o reír, amigo, pero supongo que no. O puede ser que sí, no se sabe. No sé, yo creo que no. ¿Uno de ellos tiene que dejar de existir? ¿Sabadaso? ¿Se vale? ¿O Multimedios? Multimedios. Muy bien. Apenas tuvimos a Chavana. ¿Te cae bien Chavana? No, entrevistó a mi papá. Ah, ¿en esta época? No, en esta época, pero no. ¿Coges, matas o te casas? Ok. Los destrampados, chuponcito, platanito. Me caso con plátano. ¿A quién le doy cuello? A chuponcito. Ahí trae unos pedillos mejor. ¿Y los destrampados? ¿Qué era? ¿Los destrampados? Órale, un trío. A gusto. Bien. Gomita, ¿te gustan las gomichelas? Me fascinan las gomichelas. ¿Cuánto fue la última vez que te tomaste una? Creo que fue hace dos años, porque no tomo mucho. Ya casi es día de muertos. Tú, al ser mamá Coco, ¿cómo te sientes de que verás de nuevo a tus familiares? A gusto. Se siente padre, ¿no? Sí, me da mucho sentimiento. Cuéntame, ¿cómo es ese proceso? O sea, cuando estás así como en el otro lado y de repente llegas, ¿cómo es? Es divertido. Sí, me da mucho sentimiento, no tienes idea. ¡Uh! Acuerdo y quiero llorar. Porque es difícil, ¿sabes? Como cruzar el puente. Si no te ponen la foto, entonces no regresas. Ese es cierto, ese es cierto, sí, sí. No te ponen la foto, no hay. No, pero ahorita hay muchos que te han puesto fotos, o sea, no vas a dejar de... De ir y venir. De ir y venir, ¿no? La gente ahorita te tiene en la mente. La verdad, sí. Gracias, gente, por acordarse de mí siempre. Si tu papá te dijera que está ganando medio millón de pesos, ¿volverías a ser su hija? O sea, te la voy a contestar muy desde el fondo de mi corazón. Sí, para que ya me dé algo de dinero, porque ya me cansé. Siempre me ha tenido dinero. Entonces, si él ya tuviese dinero, si él ya trabajara. Claro. Y se regresa. Para esto necesito sacar mi celular, la siguiente pregunta. Ok. Preguntarte, sugerirte, si no quisieras pasarle una gomita a esta foto. Eh, de melatonina. Sí, ya que se duerma. Entonces tú sí le pasarías una gomita. Sí, claro. ¿Recuerdas por qué estabas ahí? No, siempre lloraba. ¿Puedes llorar ahorita? No. ¿Cuál es la diferencia de vivir en un circo y que tu vida sea un circo? Es casi lo mismo. Nunca viví en circo. Tuve una experiencia, pero no era mi vida real. Ok. Y mi vida es un circo. Pues eso dice la gente, pero creo que no. Las preguntas son raras, ¿no? Pues es lo que se me ocurre. Fans de Gala Kawaii nos mandan la siguiente pregunta. Ok. Gomita Buena Onda, la vez que fuiste la única que abrazó a Mayito, ¿recuerdas a qué olía? Creo que como al osito este del 8, ¿sabes? Oh, a manzana, ¿no? No, a frambuesa, ¿no? ¿Frambuesa? Algo así. También un poco como a comida, como al charco de la rana. Oh, ok. Pues hemos terminado la entrevista. Muchas gracias. No, a ti. Y así eres de raro. Bueno, ¿qué te hagas contigo? Pues me considero normal, pero como vuelvo a repetir. Hemos terminado la entrevista. Muchas gracias. Venga. Güey, no te puedo hacer nada, güey. O sea, eres muy raro, güey. Esperaba otra cosa de ti, güey. Sí, yo también lo estoy esperando. Muchas gracias. O sea, es que esperaba otra cosa de ti, güey. Solamente ti. ¿Por qué haces ese tipo de preguntas? Solamente tienes que decir de nada. No, 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 no me grites. ¿No me grites? Porque creo que te estoy, o sea, estoy aquí tratando de ser buena onda contigo, güey. Como la gente me considera súper buena onda. Y tú, güey, te estás pasando lista. Me preguntas lo de los anillos. Me preguntas, o sea, ¿qué puedo contigo, güey? Solo te estoy pidiendo una canción. ¿La puedes cantar, por favor? ¿Cuál canción, güey? Yo no canto, no mames. No hay desmamada. De nada. ¿Cuál es de nada? De nada. ¿Qué puedo con este cabrón? ¿Cómo que cuál, la de...? Bueno, si puedes hacer ciertos tatuajes. No me he tatuado, güey. Son de jena. No mames, yo vi que tenías ahí y se te veía como todo el... Son falsos, güey. Sabes que soy falsa, ¿no? ¿Tú crees que me llamo Gomita Real, güey? No mames, me llamo Araceli, güey. ¿Neta? Sí, güey. No mames. Yo gusto. Ara. ¿Como las casas? Ah, no. No, me estás bien idiota. Ey, ¿y la canción? ¿Quiere que me enseñara su vida? Uh, ¡ Eh, ah. Un saludo. ¿Quiere que me enseñara su vida? Gracias.